Bueno, estamos acá auspiciados por el Senado de Colombia, el Banco Mundial y Parlamérica que han formado la red de parlamentos por la transparencia de la prohibidad para compartir experiencias de cómo avanzar en mejorar los estándares de transparencia de prohibidad en los congresos de América Latina y cómo principalmente avanzar también en materia del presupuesto abierto de cómo de alguna u otra manera involucrar a los ciudadanos organizados en la sociedad civil en los procesos presupuestarios que mejoran el impacto de la inversión, de la distribución de los recursos y todos los instrumentos que hoy por hoy yo veo que permiten volver a recuperar la confianza la credibilidad de los ciudadanos en los congresos, nosotros creemos que los congresos de América Latina tienen mucho que mostrar, nada que esconder y en ese sentido van a poder recuperar la credibilidad y la confianza de la gente y se trabaja con instrumentos concretos que de alguna u otra manera puedan desde las prácticas que los distintos congresos de América Latina tienen que también podamos cada congreso ir incorporando las que otros no tienen para así tener una batería de instrumentos que permita demostrar a los ciudadanos que los estándares de transparencia, prohibidad y participación de los ciudadanos en la gestación de las leyes y las políticas públicas se hacen de oídos escuchándolo a ellos, estando en la interacción con ellos y creo que es un evento muy importante en esa línea esto es una red que existe ya desde el año 2012 que ha ido profundizando los procesos de transparencia y prohibidad en los congresos de América Latina donde el Senado de México, por ejemplo, el de Colombia en particular han jugado roles bastante importantes y el Congreso de Chile que fue quien impulsó esta iniciativa en el año 2012 Gracias por ver el video